¡Suscríbete! A ver, Ángel, antes de seguir y todo esto, que no me entero de nada con la música, hijo, antes de empezar a bajar, a subir, que me contéis, que os cuente y todo esto, a mí me gustaría hacer una preguntita. Me gustaría saber, ¿cómo lo estamos pasando? Los de adelante y los de atrás, ¿qué pasa? ¿Que estamos dormidos? A ver, se supone que estamos de fiesta, que estamos entre amigos, que hemos cenado, que estamos a gustito. Chicos, con ganas con energía, que yo me entere. ¿Cómo lo estamos pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!